Fueron 17 días de angustia, 17 días de desesperación. Todo comenzó el primero de mayo, cuando nada se sabe de una avioneta. Aparentemente había caído en la selva colombiana. La última comunicación con el piloto había sido de un desperfecto mecánico y luego se perdió del radar. Y como te decía, comenzaron a buscarla, claro, en un lugar sumamente complicado. El martes, sí, hace 24 horas encontraron la aeronave. A bordo iban 7 personas. Lamentablemente encontraron a los 3 mayores muertos, el piloto y otras 2 personas. Pero había 4 pequeños que viajaban allí. Un bebé, un bebé de 11 meses y 3 niños, uno de 4, uno de 9 y otro de 13. Y de ellos nada se sabía, no estaban sus cuerpos en la aeronave. Bueno, en principio esa era una muy buena noticia. Porque evidentemente los pequeños no estaban muertos. O por lo menos había indicios que podrían haber llegado a escapar de esa tragedia. Comenzaron a buscarlos. Te decía, el martes encontraron la aeronave. Y después comenzaron a encontrar estas cosas, estos indicios. Una tijerita, una goma de pelo para atarse el cabello. Y encontraron una especie de refugio con ramas y con troncos. Y el milagro se hizo posible. Ayer, ayer miércoles, encontraron a los pequeños. Estaban bien. La verdad que esto es un milagro. El presidente colombiano lo manifestó a través de las redes. La emoción es inmensa. Los pequeños no solamente sobrevivieron al accidente aéreo. Que por estas horas se está tratando de establecer qué fue lo que ocurrió. Sino que sobrevivieron a estos 17, 18 días en medio de la selva colombiana. Inmediatamente lo gritaron a los cuatro vientos. Estaban todos en vilo. Estaban todos desesperados. La familia, por supuesto. Los pequeños ya fueron trasladados a la gran ciudad. Y por estas horas se está tratando de entrevistarlos. Por supuesto a través de cámaras GESEL y de otros métodos no inversivos. Para saber cómo fue que durante estos 17, 18 días pudieron sobrevivir.